No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Y aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera se le hace